¿Tú sabes por qué va a ganar mi ley en Argentina, desde mi punto de vista, Rulos? ¿Por qué es frontal? Porque en Argentina comenzaron a endeudarse, a hacer cosas, a hacer una cantidad de cosas desde el gobierno de izquierda, que al final el gobierno de izquierda les heredó una inflación de 400% anual. Entonces, el famoso gobierno de izquierda de Argentina lo van a sacar a patadas y luego van a empezar a meterlos a la cárcel por lo que hicieron. Ese es el destino de endrogarte de esa manera y de empezar a regalar cosas. Es el destino. Argentina es un caso muy claro. El tal Milley lo dijo hace años. Dijo, espérense a que la hiperinflación les llegue y yo voy a tomar el poder y van a ver lo que va a pasar. O sea que terminando su gobierno van a salir huyendo todos en Argentina. No señor, no. Está totalmente, según entiendo, está negociando con bancos y con instituciones para dolarizar la economía. Dado que, ¿y sabes qué piensas hacer? Quitar el Banco Central. Quitarlo. A ver si lo logra. No, y quitar el Ministerio de la Mujer. Yo creo que todas esas posturas de pseudo izquierda en Argentina los llevaron a donde están. Y todo era pura palabrería y no sé qué, y las Kirchner y toda esa gente. Pero ya les había pasado a los argentinos con Evita Perón y todas esas bolas de palurdos miserables que les tomaron el poder durante tantos años. Pero a la gente le gusta aplaudir. Entonces eso de Evita Perón era muy notable. Y ahí estábamos una y otra vez. Una y otra vez en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!